destituir y censurar. La supuesta ruptura de la alianza entre el oficialismo Partido Social Cristiano y Correísmo no pasaría de ser un simple rumor, pues así quedaría confirmado a lograrse 102 votos en el pleno de la Asamblea Nacional, que puso fin a la vocalía de Fausto Murillo en el Consejo de la Judicatura, tras ser destituido y censurado. Jalón de oreja que también llegó a Juan José Murillo, ex consejero, con la censura, quedando los dos impedidos de ejercer cargo público por dos años. Hoy la Asamblea Nacional le abre la puerta a la recuperación de la justicia en el Consejo de la Judicatura. En abril del 2023 los ex asambleístas Luis Almeida y Javier Santos presentaron la solicitud de juicio político por tráfico de influencias, arrogación de funciones e incumplimiento relacionado a la homologación salarial y la no entrega de insumos a la función judicial especialmente en Manaví. Al no estar ellos, el legislativo designó a Carlos Vera del PSC como proponente. Este hemiciclo ha demostrado responsabilidad y sobre todo una lucha contra la impunidad. Gracias a los votantes que confiaron en nosotros. Sin duda los audios filtrados sobre pretender favorecer una acción de protección presentada por la expresidenta Guadalupe Llori fue uno de los detonantes principales que derivó en la sanción a Morillo. Chucky Seven de los señores le queda corto a esto. Chucky Seven es un niño de pecho al lado de lo que hizo Juan José Murillo. El comprometer, favorecer al expresidente de la Asamblea Nacional a la Guadalupe Llori ese es tráfico de influencia. Construye denunciando acuerdos por debajo para enviar una terna que saldrá de este poder del Estado para reemplazar a Morillo y su suplente, el Ciceli, quien habría sido obligada a renunciar este miércoles. Es justamente repartirse el asunto de la judicatura, politizar a la justicia. La negociación sería quién va a ocupar esa vocalidad. Aquí no hay negociación, aquí evidentemente hay un acuerdo conveniente a favor de la justicia. ADN justificando por qué a última hora se inclinó por apoyar el juicio político. Más bien lo que nosotros hemos visto son las pruebas, los elementos, las omisiones, que eso es muy importante también, si queremos cambiar a la justicia debemos empezar por eso. Solo el tiempo y las aguas confirmarán al final quien integrará la terna, informó Héctor Romero.